Vivía a su papá cuando se casó con su mamá. Allá arriba, ¿verdad? Sí. Vivía a la otra la hice contigo. ¿Le vivíamos en Caramagas o menos? ¿No? Sí. Todas estas casas eran las más chingonas antes. Todo esto trabajó tu madre, rico. De aquí se extendía mi pie Choco. Desde ahí a esta casa también iría a la Erika cuando andaba de novia en este plato. ¿A correr ya la? Sí. Y se lo juegan. ¿Qué sabe cómo llegó tan rápido aquí? Estaba atravesada media carretera. ¿Tienen caja popular también aquí? ¿No crees que no? ¿Comiliaria? En esa casa verde, hijo, en esta, ahí vive a un señor que se llama Erasmo Rocha. Y la esposa de él, prima hermana de tu abuela, de tu abuela Gregoria. Y viejillos bien méndigos, ¿y eras cómo se ha imprinar a tu abuela? ¿Por qué? Porque eran bien místeros para darle de comer y ella embarazaba y les trabajaba como burro. Aquí vivía mi madrino. Aquí vivía mi madrino. ¿Cómo se llama tu madrino? Luis Soto. ¿Cómo es cierto? Y Alvarado, Tomás Soto. Ah, es el padrino de mi hijo también. Aquí vivía mi compadre Tomás. Sí. Él lo confirmó. A mí me gautizaron y me confirmaron. Por ahí vivía tu tía Tere, una... Bueno, por parte de tu papá, es tía de la policía. Allá arribita vivía yo. Bueno, mi abuelita. Allá vivía tu abuelita y mi viejo, en aquellas casas. Me entra la nostalgia. ¿Cuándo vivía? Por los amores perdidos allá arriba. ¿Tu abuelita? Y aquí vivía mi tía, nena. Aquí en esta, en la que se han explotado. Ahí bajaba tu papá, echó la mocha, la escuela, y tu tía a Madrid. La escuela estaba allá. Allá, ¿dónde estás? En el artículo. ¿Ah, la pista es esa? Sí. Va a venir Arturo a decirle a todas las... No a la Y, mi tía. Voy a buscarla y no a la Y. Sí, aquí ya. Es esta moradita y no la que sigue. En aquella vivía yo. Y ahí era en el hospital y fue antes. ¿Esta verde? Sí, el hotel. ¿Y qué hora? Hotel. Pero no dejaré quedarme. ¿Cinco estrellas? Sí. ¿Qué perecha? Pero aquí se van haciendo muchas cosas malas. ¿Cómo? El laboratorio. ¿Oh, sí? Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Por aquí o qué? No, pero ahorita no. No. Cuando vengamos ya. ¿No, ya de repente? Sí. No, ya para no entretener. En esta casita vivió una señora que vendía menudo y empachó a tu papá. ¿Cómo se llamaba? Doña Selmira, creo. Y empachó a tu papá porque llegó a tu papá a almorzar y le dio menudo. En los vecinos viejos acababan de almorzar y dejaban las pulidas de cigarro en la cazola y así le dio. Bueno. A tu papá por eso no le gustan menudo. Ya la vida es un grancho y nomás llevarse uno pariendo hijos a los dos y comiendo. Come y duerme. A tu papá por eso no le gustan menudo. A tu papá por eso no le gustan menudo. Ven. Huele. Ven para allá. Sabela. Ven. A ver, toleanlo. ¡No, pues dale más para acá, Néstor! A ver, ven, ven para acá. ¡Suéltalo, Néstor! ¡Suéltese! ¡Suéltalo, Néstor! A verlo. A verlo, papi. ¡Suéltalo! Dije que le hay patada. ¿O quieres que te lo golpees? ¡Suéltase! ¡Tantito, pues! ¡Suéltaselo ahí tantito! Si quieres que te lo golpees. ¡No, no, no! Si se los vas a saltar, suéltase en el diálogo. ¿Este lo quiere, Néstor? ¿Néstor? ¿Qué? ¿Que le abincó pelitos? ¡No! No sabía ni uno. A verlo. No hay un piñón. 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 A mí no me pican. ¡Vas a ver, Néstor! ¿Tú, vuelta? ¡Suéltalo ahí! ¡Suéltalo, ahí! Eres currullos, ¿verdad? No, no. No, 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 no. No, 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 ni, no, 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 iambi, no, 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 no. La taja se las ahí hija, ta que las agarre la chavela tajas al asaging. Pasa la plata. Agárraela chave, mira mira. , abortion se te fue Te andas cayendo ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace ee animal? ¿Qué es lo que hace animal? ¿Qué está allá? ¿De qué es lo que hace animal? ¿Vale? Ok ¿Quieres subir el cochinito? Sí Ahora sí se las podemos soltar Vámonos Mira hija, mira como se andan peleando esos dos Suéltalo, suéltalo No lo vas a soltar Hijo no, no mano, ya va, ya va tuyo, para eso ya no es hora Ay, como le tienen miedo a este gallo Sí, es bravo Es de los felios ese ¿Eh? Papi A ver Ahorita hija, pues no puedo Hoy tiene que ser más Hombre Vámonos Sincas ¡Aquí está! ¡Se encaso a otra! ¡Uy, jole, ¿cómo es? ¡A vieja! ¡Uy, ya corrieron! ¡Vos dos! ¡Ya corrieron! ¡Vos dos! A ver, a ver, piccaditos, insectitos, espinillos, pobaditos. ¡Piñol! 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 ¡Piñol, piquete a ver si ahora! ¡No, no te voy a ver si ahora! ¡Piñol, piquete a ver si ahora! Así se entrenan los gallos. Amárralo allá. Está haciendo buñuelos y vieran qué ricos buñuelos. ¿Cuál es su lema? La hija de ella. ¿Dónde los estás? Allá arriba, con una nieta de Doña Rosario. Ah, ¿de quién es hija? ¿Esto es el centro? Ella es hija de Otaviana. ¿Dónde es el centro? Y la muchacha con la que está haciendo el centro es hija de un hijo de Rosario. ¿No es el Toril, mamá? Es el Toril, hijo. Graban el Toril, graban el Toril, mira, bienvenidos. Toril, es Teril, Teril. ¿Manda qué? Manda Calense. Calerencia. ¿Calerencia o qué? ¡Déjame Dios! ¡Domingo! ¿Migitorios? Si hubiera grabado. ¿Cómo es que me está haciendo? ¿Cómo es un migitorio? Ya no ven. No, intenten. Puedan llevar eso. ¿Migitorio o cómo dijo? ¿Migitorio? ¿Migitorio? Se dice baños públicos. Ay, no se alcanza a ver, corazón. Pues acércalo, mira, así. Aquí lo acercan, con este botoncito. Y acércense a ella. Pero ni vamos a poder. ¡Migitorios! Dijiste atravesado. Son baños públicos. Acá está el otro. Este es lo de mijatorias. Ahí le acercas a la abeja. Nosotros cuando no queríamos ir a la escuela, nos echábamos... ¿Se lleva un mequito? No, pues puede salir. Hay una amiga mía. ¡Euuu! ¡Euuu! Chiquillos, mula, no creas que no. La casa de Don Toño de la Ruta. La casa de Don Toño de la Ruta. Tú dale derecho, corazón. Ahí vive una amiga mía. Hija, pues andas grabando el techo. ¿Qué te pasa? No, olvídate. De todos menos de mí. Quíralos. Andan bien motocicletados. ¿No está pa' y estar? No, corazón. Esta grabación te va a salir horrible. Al menos las partes que yo grabé. ¿Eh? ¿Qué estás grabando ahí? No, pues qué chiste. ¿Cómo manejas, pues, flaca? Mucho cuidado, ¿eh? ¡Ey! Amigos, ¿cómo están? ¡Muy bien! ¡Ahí, cuela! ¡Ey! 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 ¿Qué? ¿No los conocen? ¿No? Yo voy a ser camaradas ahorita. Y eran nomás puras ruinas quedan ahí, ¿eh? Pura ruinas, sí, también. ¿Tú crees que no sea fantasma este? Pura ruinas, puras ruinas. Allá está el cebato. Mira, mira, mira. ¿Dónde está el cebato? El bachiller. ¿Qué es, mamá? ¿Esto no estaba lo que podía hacer? No. ¿Qué es? Aquí le van al pan. ¡Ah, es viejo! Aquí le van al pan. Ajá. Es que es una cantina, me imagino. ¡Ey! ¡No! Y si checan el pavimento, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Y gran baile. Mira, dile ahí y ponle al cuate. Mira, gran baile, mano. ¿Cómo es? Salón a la meda. ¿180 varas? Norteños de Cozalá. ¿Dónde está la monta? No, hay salón a la meda, mira. Salón a la meda. ¿Aquí es donde hacen los bailes o dónde? No, bailes al cine. Oye, ¿pa' acá se ve? Pero no veo yo como no me acuerdo pa' acá. No, es que el pavimento no está pavimentado al centro. ¿Y luego esto qué es? ¿El centro? Por eso te digo que no estaba pavimentado, pero ya está. Y empezaron a borrachera aquí ya. No, aquí ya. Aquí ya andan ponchados. ¿Cómo se llama? Aquí se llama tienda del peluquero. Esa chica se la va a mandar a mi canalillo y bien reposada. Hola, ¿cómo estás? Saluda a la banda. Hola. Los fallos se quedan viendo medio como que medio raro, ¿no? Aquí en esta tienda le compraban la leche a tu mamá, hijo. Tú tomamos leche. Leche condensado. No parece. ¿Ahorita aquí andan de party? Toda la banda andan mintiando, ¿qué onda? ¿Este es el kianguis, no? ¿Qué onda? Oye, se ve mucho movimiento aquí. Es el centro, por favor. Oh, wow. Me sorprende. Mira, su querido, ya vine hasta con la Shelly, ya no traigo invitaciones. ¿Dónde es con Shelly? Bueno, ya está el que no. Vamos a darle para allá. ¿Este es el kiosco? No. ¿Este? ¿Este pedazo? ¿Kiosco te encontré? No. ¿Cómo están, paisas? Cerca del kiosco te dejé. Bueno, ¿qué? ¿Cambión dónde te ayudas? Aquí se da uno la vuelta. Aquí ya le da uno la vuelta. Dile, mira. ¿A la vex aquí? No, wow. Este era el almacén. Acá trabajaba tu padre. Aquí en esta trabajaba tu padre. Y no sacaría si diría que la otra trabajaba tu papá en embarques. En la oficina, pues. Allá en la otra. En la otra, sí. Y por en medio de esas dos partes salía la gente de trabajar. Y uno aquí le está ya su lonche. ¿A qué? Esa es la oficina. Yo me acuerdo a mi tío le acarreamos el lonche por allá. ¿Por dónde salió, hijo? Allá en la pista. ¿No hay salida, hijo? No, no hay salida. Ya acabaron. Mira, no. Tiene que regresar. ¿Dónde? Vamos a la discoteca, el gran relajo. ¿Eh? ¿Qué, Chavis? ¿Qué quieres, mamacita? Chavis, ¿qué? Ahí llevan unos pollos. Vengase, vengase, chillona. Ahí llevan unos pollos a... Al carbón. Tiene la machocón. Ahí vivían. De ahí nos fuimos a Durango. Ajá. ¿Aquí para dónde lo doy? Derecho, para derecho, para conciliar. ¡Ey! ¿Qué es esto? Azul marino, dile. Azul marino, por tiño valiente. Esto es del bailajo, ¿eh? Sí. Me he dado un hijo del borrillo, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? Sí. No alcanzas a grabar la escuela, ¿no? Vean, que está muy lejos. Deja nomás la enfoca. Sí, aquí está la perra. Bien encañonada. ¿Qué, mamacita? ¿Tenemos hambre? Yo también. Mira cómo quedaron en rinco. Tanto dinero que se está grabando a él. Eh, yo creo, ¿no? Ya hace puto de bote. ¿Bote? No, te pagaron nomás para que pasara aquí. Bueno, no, no, andamos todos. No, no, andamos todos. Andamos de cruces. Ahora sí. ¿Te van a quedar ahí, ¿o no, María? Ahora sí me van a quedar ahí. No, no, pon el video. Ahí está. Ahí está, chico el maño. Bienvenidos. A Juan Miguel Arcaño. ¡Bienvenidos a la chicarrugia! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Casi le vas a unir las manos a la chiquilla. ¿Por qué? Puedes tocar agua. ¿Y eso? ¿Está bien cerca? No parece que estaba mucho lejos el patio. No. Yo cuando vengo que me subo un día o dos yo todos los días ven. ¡Ahora qué quieren! No fui así. Para que vengas un día por favor las van a decir ya. ¡Ya! 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 Saluda la cámara escondida esa. Escondida la escondida en el pijarín. Llamelo tío. No es casi esto. No se mira nada yo. Es que se porque esto es. Se porque esto es lo que tanteaba quechándole. Mándale un saludo a su otro sobrino. No cuate. No cuate. Sí cuate. ¿Cómo estará por allá? No. Pues con mucho frío. ¿Más que aquí así? Sí. No. Aquí no hace nada. Lola otra vez me dio como tanto así de nieve imagínese. Sí. Hace poquillo. Bien diferente que está aquí ya tío. Papi. ¿Te podemos bajar? Sí. Bájese. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues con mucha gente. ¿Por qué? No, ya. No, ya. No. No. No, ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno miren, aquí tenemos a Giseida y a la Chavis, a no a Yacela, como es nierdosa a Yacela, Chavis, 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 Bueno que estamos viendo por acá, lo mismo de siempre, vamos a buscarle a ver si hay algo, no se crean ahorita me regaña Susi, eh Prieta te estoy buscando algo para ti, no es que no lo hallo, mira, eh, ah perdón, que onda, que onda, que onda Prieta, espérate, eh, resbalas, Le ando buscando algo a cuate, pero, pero no hay yo cuate, ahorita que te ve algo, ahí te lo mando, ah perdón, te viene a Susi porque dice que no, es que onda, pero no hay nada, Yacela, 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 Yacela ¿Dónde vas? ¿Qué hablan? Está enojada Estaban en la madre juntos Mira Mira ese Mira Frieta Ya no se alcanzó a ver Ya sé Bueno Que ando grabando yo gente que ni conozco Pero bueno Ah perdón acá estamos nosotros Yo no me metí ahorita porque traigo mujer Y luego me dio frío Aunque están calientitas las aguas Pero se salió uno y le da mucho frío A ver Acá sin querer vamos a ver como nos modelan Como descuatee la cuñada Debe que le diga su carnal Por ese lado Mira mira esta cuando nada mueve las nalguillas Mira mira Ramón no habla que nada tantito ¿Cómo es? ¿Es igual? ¿Es igual? Sí Mira 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 despega? pues no cuate, tu pensabas hacer algo mas agradable, pues no veo, no hallo por allá veo algo pero no creo si le quitas risa te vas a escuchar mejor ay no lo estas escuchando cual? cual? ay no los quiero marear vean las copas 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 saluda a tu papi saluda a tu papi saluda a tu papi andale, pasale saluda a tu papi saluda a tu papi, dile que en 7 veas que te vas a meter uno, dos tringale chavis ahi va luise ahi voy hay que pelea porque también saluda yacel, vamos a meternos andale andale porque no porque no quiero yo te abrazo conmigo andale vamos a meternos porque no andale andale vamos yo te meto vente porque no vamos vente y 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 aquí con sus chivos y sus vacas y y y las vacas para la chavis y 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 ¿A dónde vas? 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 Por un tío ¿Por qué? Porque mi tío no lo quisiera acompañar ¿Cómo que? ¿Cocas para las cocas? Acá las escondí Bueno Bueno Como ya muchos ya no esperan ¿No almorzaste, Ramón? ¿No? Ahí, ahorita antes de venirlos ¿Me amor, Coca? ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? ¿Y esta mujerona? Mira nada más ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? Chabela Chabela ¿Dónde vas? ¿A dónde? ¿A dónde? Ah, qué rico huele a carne asada Y yo que traje gordas Tenemos hambre ¿Vieron? ¿Vieron? Hasta... Se me hace que... Aunque nomás viéndolo huele a carne asada Bueno y yo no, que está aquí ¿A dónde? Ay... ¿Por qué? ¿Qué te vas? ¿Qué te vas deshaciendo? ¿Qué te vas? Bueno, provecho, eh? Pero... No, 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 sí Pero ya vi algo bueno también ¿Qué te vas? ¿Qué te vas? ¿Las pasas? 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 ¿Qué onda? ¿Ya? Yo creo que las pidieron surtidas ya De todo Bueno, si lo vuelvo a ver nomás para acordarme Grábale las hostias cuñado Deja las así, las veo así más acá Para que se hagan dotot Y a la mano de Ramón De mordida, de mordida a la gorda Pero son muchas Luego la agresión, ¿verdad cuñado? Sílme, un refresco, ¿no? Bueno, ahí están para los elotes Bueno, ya después de comer La gorda se acaba de despertar Y el padrino apenas se va a dormir Mira nomás Bueno, como podrán ver también Ya estuvo, ya nos echamos Y no te quedas grande ese Mamá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? Fer, 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 Mamá, mamá, vente, vente ¿Qué pasó, y aquí? ¿Qué pasó, Yacel? ¿Qué pasó? Nada ¿Ya no tienes miedo? ¿Qué? Nada ¿Qué pasó, Yacel? Te enseñé Chavis Hola Oye ¡Cabela! Te habla tu tío Luis ¿Cómo sabe el agua? ¿Cómo sabe? ¿Está rica? Está rica ¿Qué hay hacer? ¿Me meto ya? ¿Ya me meto? ¿Qué pasó mamá? Fer Fer No te lo puedo quitar No te lo puedo quitar Está bien a gusto por aquí Bien, bien a gusto Acá hay otra verga un poco más pequeña Este es chapoteadero Este que está por acá Se ve bien limpia el agua ahorita Hasta abajo se ve Voy a ir acá un poquito a la sombrita Para que puedan ver bien Porque se ve bien rica el agua Están las piedritas Bien, bien a gusto Está bien rico aquí Como para venirse a relajar Ahorita le digo a mi suéter que se venga Esto es como un, como está en declive viene desde allá Pasen de declive O sea, acá hay como que se llena este Y luego de aquí ya pasó para aquí Para el río Que es por ahí Por ahí Y luego ya Sale el recorrido a todo el arroyo de berros ¿Qué gorda? Mira, mira, ya se le siente Como que ya ¿Ya sabe nadar ya? ¿Ya lo armó? Llóralo, llóralo Allá, allá está bajita Y está el agua a gusto Allá atrás En la otra Pues el agua no está fría No, está calentita Calentita No, pero ya no chilla Mira, vela Por si anda pisando Uy, ya se va a acabar la pila Ahí bola, bola, gris ¡Ah, ya me está dando frisita! Que levante la mano Que levante la mano La que no tenga Que levanten la mano, que levanten la mano, la que no tengan la mano, que levanten la mano. Para ustedes, ¿no? No te la hago para nosotros. Ahí voy, Enís. Ay, no traes guarachitos ya, sus guaraches. ¿Me lo meto donde mismo? Pues sí. No podemos. Y los guaraches de la niña. ¿Quieres vuelta a los celotes? Sí, yo les di vuelta. Voy. Ya sé, no te sacaré. No me caigo. ¿Y los guaraches, mija? Aquí los traigo. Ah, sí. ¿Ahí lo arreglos? ¿Dónde? ¿Para coger qué? Aquí. ¿Tú tienes cámara ya? No. Me dejó, sí, ya te. Pero de tantas, ya le prometí. Está frío, ¿verdad? Ya está chiquita. Ya se acabó la pila. Se está marcando. ¿Sabes qué? Yo estaba viendo unas... Ahorita ya que le estaba armando y ya nos acabó de cargar. Sí, no. ¿Qué tienes, madre? ¿Te sientes mal? No hay que aceptar como aquel hombre, ¿verdad? Hijo de él. Cuando te abro, ¿sabes? Para volver al ser, dice nuestro Señor, no. Es que este nuevo nacimiento se realiza a través del agua y del Espíritu. ¿Por qué es aquí? ¿Qué significa la palabra guapismo? ¿Qué significa la palabra guapismo? Lavar, limpiar, purificar, y eso se despecha de la guía. Dios poderoso y eterno, que enviarte a tu hijo aquí, tenlo de lo que está, que lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que sea de ustedes la fuerza de Cristo el Salvador, cuyo signo es un ojo de salvación con que van a ser heridos en el nombre del Espíritu Cristo Señor nuestro, que vive en la iglesia por los siglos de los siglos. La mamá acerque a su heridos en el pecho del Espíritu Cristo. La mamá acerque a su criatura para poner el santuario en el pecho del estado a su pechito. La mamá acerque a su heridos en el pecho del Espíritu Cristo. Procure dedicarle tanto a una fe, para que esta vida divina que van a recibir hoy, se vea siempre presentada en el pecado. Así pues, como bien su palabra, si están ustedes dispuestos a aceptar ustedes a Satanás, siempre en la vida. Renuncien a todas sus obras. Renuncien a todas sus excepciones. Miren el Dios Padre, elono poderoso Creador del cielo y de la tierra. En Jesucristo son único Hijo y Señor que nació de Santa María Virgen, padeció, fecebultado, resucitó de los huérfes y estáteval con la derecha del Padre. Creemos en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica, en la comunidad de los Single, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro esta es nuestra fe esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor Padres, Padrines ¿quieren ustedes que estos niños sean bautizados en esta vida de todos ustedes amados de profesar? porque el Padre y la Madre van a ser los segundos papás van a tomar a su encargo y una quinta, una quinta vamos a empezar a hacer la primera parte la colchita la colchita la colchita ¡Gracias! 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 Y entonces, van a decir, los padrinos sacan el formato de edad, domingo, al niño ya está protestando, ¿sí? Ahorita están chiquitos los niños, no porque estén chiquitos se van a salvar, miren, por los primeros domingos le van a mostrar una par que nos van a celebrar, que le digan tu nombre sin cesar, que para que puedan alcanzar la educación de nuestro nombre, la salud del alma y la protección del cuerpo, Cristo, Jesús, Señor, la vida, la bendición de Dios, el Padre, el Espíritu Santo. No, tienes que salir con estrellas. Es, no es tuyo. Es, no es tuyo. Ch grate. ¿Qué creo estar? Si a la noche con la granidad, que los demás me conmován Si a la noche con la noche me va a juntar, iré a ti Por aquí me voy a llegar sin pensar a correr más Porque yo soy un último beso, yo soy un chico No me voy a llegar sin pensar a correr más Tomás, ¿qué creo estar? No me voy a llegar sin pensar a correr más ¡Gracias! 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 ¡No está bueno, eh! ¡Fernanda! ¡Fer! ¡Bravo! 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 ¡Un dos! ¡Si nos vamos! ¡Si todos te quedan! ¡Bravo! ¡Bravo! A ver... ¡Pip,ip! ¡No perdones! ¡Pip,ip! ¡Siéntese y ahorita me está emocionada! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Síñale tu papelería a mi novia! ¡Síñale tu papelería! ¿Qué vas a dar? ¿Qué viste? ¡Leones! ¡Van a ser! ¡Van a ser, compañeras! ¡Van a ser! ¡Gracias! 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 Guate, y luego Doña Pina, los mejores eventos de la familia. Mira, ahí está Hilda. A ver Hilda, dígame al cuate. Pues que, que no va a comer pastel. Que pena me da su caso. Que no tomo un pastel. Que no comía tacos. De pecerada verde. De pecerada verde. De mole, de chacharrón. Ygra, venham. Yga, venham! Yga, venham! Vamos! Que pena me pega menos desационada. Nelackene, esteknown los acereger ails por otra parte. Clión de denônimos de él. Cá effective. No, le agarra lo veis y... No te quedes con otro que te den otro. Que lo bailes, que lo bailes, que lo bailes todo el mundo, con el perro de Fakú. Deja, les grabo este closet que hice bien perroncísimo. Es muy rico, hijo. Es ahí de... Agáralo la prieta, tirando barra, con su teta en desay, por qué? Por si le da sueño. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Queremos agua? ¡Agua! Pues mañana aquí vamos a estar todavía. Ay, pues qué bueno. ¿Sientes al que quieres, amiga? O se sientan allá. Oye, el mejor que ni se vaya, ¿está ya por qué? Ay, sí, vete. Tú le sigas echando la dieta así. ¿Cómo que no? ¡Ándale! Vamos a regresar. Te lo llegabas con esta chingadera para que se noque mi cuerpo. ¿No? La pura fresa, hijo, mira. ¿Entonces? ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¡Ándale, querida, entonces, mira! Sí. Que su añito te cargue. ¡Pásame la leche! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, Karina! ¡Karina! ¡Tú, sí! ¡Gracias! 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 Hola, Lucia. ¡Me di star a ver otra vez! ¿Vas aoupir algo? Es pintura. ¡No más que iba fui vírgoles! Estuve en ojos, Lucia. ¿Dónde está...? ¡Luca no está en ojos! ¡Mamá! Пока. ¡Ah, Mike! ¡Ándale! Déjala, arremásela hija Arremásela Amén ¿Qué? No, mamacita, mira, mi amor A ver, espérate, mamá, espérate, espérate Mírate, Maldé Maldé ¿Ira? ¿Maldé? Mira cómo... Yo también ¿Las vieras como tienes? Ajá 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.